¿Quieres hablar sobre la musicoterapia alguna vez? Sí, hace poco escuché de ella. ¿Te gustaría tomar alguna sesión de musicoterapia? Sí, estaría bien. ¿Te gustaría que se impartieran sesiones de musicoterapia en tu escuela o en tu trabajo? Sí. ¿Consideras que es bueno el proyecto que estoy realizando? Sí, ayudará a muchas personas.